Vamos a grabar. Perfecto. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco mucho que estén presentes. Vamos a tener el tema de estrategias de lectura, análisis y síntesis. Y bueno, recuerden que esta clase nos permite rescatar, bueno, vamos a rescatar ideas principales de esta clase junto con la de mañana para que de esa forma podamos hacer nuestro esquema de esta semana. Esta semana tenemos un diagrama de Chicago, aparte de lo que es el tercer foro, el tercer test y la tercera, el tercer collage de participación. No se les olvide tomar sus dos capturas de pantalla el día de hoy. Una, recuerden donde se está. ¿Me dejan entrar para tomarlas? Ya les di el acceso a todos. No, no me permite en mi computadora. Dice que están esperando el fin trío. Pero no estás. Ah, sí, ya. Ya, 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 ya. Ya quedaste, Ángel. Sí, gracias, gracias. Y bueno, les comentaba que este... No se les olvide tomar sus dos capturas de pantalla, por favor. Una donde salga su rostro y la segunda donde estén participando en el chat. En un ratito más les pongo la pregunta detonadora, ¿vale? Y bueno, vamos a ver este tema. Vamos a ver el objetivo, lo que es como tal, pues a qué se refieren las estrategias de lectura, las estrategias de lectura, que es análisis y síntesis específicamente, que son las dos con las que vamos a estar trabajando. Y bueno, tenemos nuestro objetivo, que es dar a conocer estos dos términos de análisis y síntesis. Y bueno, ¿por qué inicia todo esto? Recuerden que platicábamos en sesiones anteriores que a veces, pues cuando íbamos en la secundaria, bueno, desde la primaria creo que ya nos pedían el subrayado de ideas principales, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía normalmente? Bueno, sucedía que de pronto nos decían subraya lo más principal, pero no nos decían cómo subrayar o más bien cómo identificar una idea principal. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos de chiquillos? Pues subrayábamos casi todo, porque pues de niños pensamos que todo es importante para nosotros. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, empezamos a identificar un poquito cuál podría ser una idea principal, pero después nos llegan los maestros y nos dicen es que también tienes que identificar las ideas secundarias. Y eso ya fue nuevamente un conflicto, porque pues bueno, nosotros decíamos, bueno, ya pude identificar más o menos la principal y ahora me piden la idea secundaria, pues ya como que se complicaba el asunto. A partir de ello, nos dice aquí que es sumamente importante que nosotros no solo identifiquemos las ideas, sino que también cada vez que nos enfrentemos a un texto podamos criticar, podamos debatir, podamos cuestionar ese texto al autor de ese mismo texto. Nosotros hacemos una lectura cada semana. Si se dan cuenta, son lecturas breves. Esta semana vamos a trabajar con lo que es el tema de literacidad en lo que es de la revista de la UNAM. Viene muy cortito el tema del tercer foro. Entonces, les pido que lo lean para que así sepamos pues qué es la literacidad y a partir de ello podamos identificar pues cómo se relaciona con el ingeniero en sistemas computacionales, ¿vale? Y bueno, tenemos lo que son tres dificultades a las que normalmente como estudiantes nos llegamos a enfrentar. El primero ya lo estamos platicando, que es el rescate de ideas principales de un texto. El segundo es la falta de poder resumir. Si yo no identifico lo que son las ideas principales, lógicamente me va a costar trabajo hacer un resumen. Normalmente cuando nos decían que hiciéramos un resumen, copiábamos lo que habíamos subrayado. Es decir, subrayábamos lo que pensábamos. Y luego para hacer un resumen, copiábamos lo subrayado. Entonces, desde ahí estaba todo ya incorrecto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, primero es leer un texto completo. Eso sería lo ideal. Leer el texto completo que me estén dejando, ¿vale? Ya después de leer el texto completo, ahora sí me voy a ir por párrafos. Pero si el párrafo es muy pequeñito, posiblemente no tenga una idea principal y tenga una idea secundaria. A veces se basan en ello lo que son los que redactan los autores, en que las ideas principales van en donde son los párrafos mucho más grandes. Entonces, ya por párrafo voy leyendo nuevamente una segunda lectura y voy subrayando lo esencial. Y ya después, en lo que es el resumen que yo vaya a realizar, si es que me piden eso, voy a poner las ideas principales, pero no copiadas de lo que subrayé, sino utilizando la técnica del parafraseo para evitar justamente lo que es el plagio, ¿vale? ¿Qué es el plagio? ¿Quién me puede comentar? ¿Qué sería el plagio? No, no sé, no sería copiar lo mismo que otras personas. Ok, es copiar. Muchas gracias. Podría ser copiar de manera muy cínica y descarada el trabajo de otro. Por ejemplo, en la animación. Un ejemplo fue como con los Simpsons, con padre de familia. Que fue una copia muy descarada. Que en esencia es lo mismo. Es lo mismo, pero no cambia nada. Muy bien. Copiar tal cual esté un trabajo de otra persona. Ok. Y decir que son propias de él mismo. Exactamente. Fíjense que el plagio es copiar, pero mande. Hay un montón de compañeros que dicen que los deje entrar. No. A ver, Carlos, ya te había yo comentado cinco minutos. Ya no hay más. Igual tú ignóralos porque ni puedes poner atención en la clase y nos distraemos todos, ¿vale? Perfecto. Gracias, Carlos. Miren, el plagio es copiar, pero lo malo no es copiar, sino que hagamos pensar a las demás personas, que es nuestro texto, que es nuestra información, que fue nuestra idea. O sea, eso ya es lo negativo. Entonces, el plagio ya inclusive se convierte en lo que es una, se convierte ya en lo que es un delito cibernético, por ejemplo, porque pues estamos poniendo información y la estamos haciendo pasar como si fuera nuestra. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Y para eso existe la técnica del parafraseo, que la técnica del parafraseo es leo, analizo y escribo con mis propias palabras lo que leí o lo que analicé. Entonces, de esa forma ya no se considera plagio, porque obviamente ya estaríamos en ese momento nosotros identificando lo que son ideas, pero ya le estamos dando una interpretación y ya al ser una interpretación propia ya no es una copia como tal. Aunque en esencia podría seguir siendo exactamente igual, ¿no? Y bueno, también otra dificultad a la cual a veces nos enfrentamos es la identificación de los conceptos clave y poder realizar no solo un resumen, sino también un esquema, que a veces desconocemos la estructura real de los esquemas, ¿no? Confundimos entre un mapa conceptual y, por ejemplo, un cuadro sinóptico, o entre un mapa mental y una red semántica. Es decir, hay muchísima confusión respecto a lo que son los tipos de esquemas. Entonces, lo primero es tener claridad. Dentro de lo que es el análisis y la síntesis, normalmente se va a ver reflejado en lo que es los tipos de esquematización, que es lo que les comentaba. Es muy importante que nosotros organicemos y sepamos cómo hacerlo dentro de cualquier tipo de gráfico. ¿Por qué? De acuerdo a muchos autores, es más sencillo el poder recordar información en un gráfico que en un texto plano. ¿Qué sería un texto plano? Lo que yo les mando como en los foros, que es solamente texto, 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 sin ninguna imagen, sin ningún gráfico. Entonces, de acuerdo a los autores nos dicen, les puedes poner a leer 20 veces el mismo texto, pero si es un gráfico lo van a recordar mucho más sencillo a que sea la información plana como tal. Y bueno, a partir de ello viene un autor que se llama Daniel Cassani. Este autor nos dice que nosotros vamos justamente a utilizar los mapas conceptuales en específico y los diagramas para poder organizar nuestra información. Él propone un modelo que tenemos que llevar a cabo para poder trabajar justamente con lo que es un texto, cómo poder analizar y cómo poder sintetizar la información, nos dice que son seis pasos que nosotros debemos de seguir para poder rescatar las ideas principales. ¿Vale? Entonces, les voy a mostrar a qué se refieren cada uno de ellos. Aquí, antes de poder llegar al modelo del cubo, que es la propuesta que él hace, nos viene una nota periodística. Él nos dice que cuando tenemos una nota periodística, podemos preguntarnos o cuestionarnos. Ejemplo, ¿quiénes fueron sus autores? ¿Cuándo fue el auge de esa noticia? ¿Cuándo fue su declive? ¿Cuáles son las más grandes críticas? ¿Cómo se modificó? ¿Cuándo se creó? ¿Y por qué surgió? Esto solamente es un ejemplo de las preguntas que nos podemos hacer cuando nos enfrentamos a una nota periodística, en este caso. Pero, de manera general, él plantea el modelo del cubo, que son seis pautas que él da para poder rescatar y extraer la información de cualquier tipo de texto. Nos dice que todos los textos debemos de analizarlos, relacionarlos, compararlos, describirlos, argumentarlos y aplicarlos. Y a partir de ellos vienen lo que son ciertas preguntas que nosotros debemos de hacernos para poder justamente extraer la información. Les voy a poner la pregunta detonadora, ¿qué importancia tiene el identificar las estrategias para poder sintetizar la información? Entonces, les comparto aquí la pregunta detonadora para que la puedan responder y nada más quienes no pudieron estar presente por la situación que sea, recuerden que la responden en los comentarios de la grabación y cuando otro compañero que tampoco pudo haber estado en la sesión de manera presente le responde, ¿vale? Es una interacción que deben de tener. Y de ahí tienen sus dos capturas. Una cuando responden la pregunta y otra cuando interactúan con un compañero. Pero nuevamente repito, eviten el estoy de acuerdo contigo, concuerdo con lo que dices, coincido, cuando eso no nos dice absolutamente nada. Entonces, hay que incitar al debate, un debate crítico y eso pues nos va a empezar a fomentar que nosotros pues también pongamos en práctica todo lo que estamos revisando, ¿vale? Bueno, después de ese paréntesis les decía, son seis aspectos los que él maneja de su modelo del cubo y en el primero nos dice, tenemos que cuestionar qué es lo que vemos. En el segundo, ¿a qué se parece o en qué son diferentes? Ese tema, ese texto con otro, es decir, hay un contraste. ¿Con qué se relaciona el tema que nosotros estamos trabajando? ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se utilizan? ¿Para qué sirven? ¿Qué se puede decir a favor o qué se puede decir en contra? Entonces, estas son las preguntas guía que nosotros nos debemos de hacer para poder extraer información relevante e importante de un texto de acuerdo a Daniel Cassani. O sea, no es lo que yo diga, ¿no? Es la propuesta que él tiene para poder extraer información. ¿Qué hay más propuestas? Claro que va a haber más propuestas. Sin embargo, la que tiene más auge es la de Daniel, ¿vale? Y bueno, entonces, a eso se refiere. No sé si tenemos dudas hasta aquí, chicos y chicas. ¿O vamos bien o más o menos? Y bueno, nos dice Daniel Cassani que existen ciertas ventajas en utilizar esquemas en lugar de un resumen, en lugar de un ensayo, que es información plana, como les mencionaba. Él nos dice que la utilización de diagramas se centra en dos puntos importantes. El primero, que tiene varias utilidades para poder ordenar la información. Hay muchas maneras en cómo nosotros podemos organizar la información de acuerdo al tipo de diagrama que estemos seleccionando. También los diagramas nos permiten esa flexibilidad y se adaptan al estilo de cada uno de nosotros. Entonces, aquí nosotros podemos inclusive decir, ah, pues me gusta el color verde, verde, pues le pongo las flechas verdes, los cuadros verdes. Es decir, lo hacemos a nuestro gusto, no se adapta a nuestro estilo y nosotros lo podemos entregar de esa forma. Y bueno, ¿qué es indispensable? Que nosotros podamos encontrar una posición estratégica para poder identificar justamente lo que es esa idea principal o eje central, ¿vale? A eso se refiere todo, todo este, todo este asunto que estamos platicando. Y bueno, les voy a pedir, por favor, chicos y chicas, que en algún lugar que ustedes ahí tengan a la mano su libreta, este, su celular, no sé, algún, algún lugar donde ustedes puedan escribir. Vamos a responder estas dos preguntitas, por favor, para compartir al azar, ¿vale? La primera, ¿cuáles son las seis instrucciones básicas del modelo del cubo? Este, pues, es lo que acabamos de platicar de Daniel Cassani. Y la segunda, ¿cuáles son las ventajas de los mapas conceptuales? O ¿cuál sería una de las ventajas de utilizar mapas conceptuales? ¿Vale? Entonces, vamos a esperar que será tres minutitos. Damos para responder las dos, las dos preguntas. Y ya después compartimos para cerrar nuestro tema. Por favor, chicos y chicas. No se les olvide también ir respondiendo su pregunta detonadora. Por favor. Prova, tengo una pregunta. Adelante, dime. Este, bueno, es que estoy conectado a mi teléfono y no sé cómo, este, hacer para que yo me vea en la cámara y la diapositiva abajo. No la escucho. Lo que podrías hacer, es que es mi micrófono. Lo que podrías hacer es tomar dos capturas de pantalla. Una donde se vea la diapositiva y la otra donde, pues, te veas tú y ya después los pegas en el collage. Ok, profe. Sí. 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 Gracias. Aquí en lo que es el modelo del cubo tendríamos que poner lo que son los seis elementos, ¿vale? Gracias. Gracias. Profa, ¿los tenemos que describir? De preferencia y si no, nada más con mencionarlas, ¿vale? Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Ya estamos listos? ¿Listos y listas? ¿Listos y listas? ¿Listos y listas? Gracias. Gracias. ¿En orden jerárquico? Sí, es jerarquía como tal. Efectivamente. Gracias. De nada. Bueno, chicos, vamos a compartir. Entonces, lo que es la primera, ¿cuáles son las seis instrucciones básicas del modelo del cubo o los seis elementos que intervienen en el modelo del cubo? ¿Quién gusta participar? A ver, Brandon, adelante. Es aplicarlo, describirlo, compararlo. ¿Relacionado y argumentarlo? Relacionarlo. Muy bien. Muchas gracias. Y, bueno, la pregunta número dos, ¿cuáles son las ventajas de los mapas conceptuales? A ver, adelante. Es que no veo aquí tu nombre. Ah, perdón, soy yo. Bueno, yo le puse que ordena las ideas y que podemos hacerlo a nuestra manera y gustos y será más entendido y que es más flexible el aprendizaje. Efectivamente. Muchas gracias. Adelante, Lupita. Bueno, desde mi punto de vista, las ventajas de los mapas conceptuales es de que podemos resumir, bueno, analizar o identificar los conceptos claves del tema. También podemos desarrollar nuestro conocimiento a partir de diagramas o esquemas de forma clara y precisa. Otra de las ventajas es de que, bueno, en muchas ocasiones hacemos nuestro mapa conceptual, pero lo hacemos de una forma desordenada. Eso podría ser alguna desventaja. Pero dentro de las ventajas es de que los conceptos se encuentran de forma jerárquica y, pues, no hay alguna confusión alguna porque todo lleva un orden. Gracias, Lupita. Sí, efectivamente, al nosotros poder identificar justamente lo que son las ideas, los temas, los subtemas, en lo que es un diagrama, vamos a tener un orden de los mismos. No es como que pongamos solamente ideas aisladas, sino decimos lleva una jerarquía, lleva una organización, lleva un orden, una coherencia. Entonces, esa es la importancia. Y también, como decía hace rato su compañera, el hecho de que nosotros podamos recordar más fácil la información cuando se hace en un esquema que cuando es información plana, ¿vale? Bueno, pues, nada más recordarles, tenemos cuatro actividades de esta semana, el test de ortografía, el foro 3, el collage, que mañana lo terminarían, y el diagrama de Ishikawa, que también ya mañana terminaría. Y, bueno, pues, no se les olviden los criterios de evaluación, que son los mismos que ya conocemos, se los pongo semana a semana para que los tengamos presente. Cualquier duda, sugerencia o situación, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, el correo electrónico institucional, la plataforma y nuestras sesiones virtuales. Pues, muchísimas gracias a todos y nos estaríamos viendo entonces el día de mañana, ¿vale? Cuídense mucho. Gracias, Miss, igualmente. Gracias, por favor. Gracias.